Pará, 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 porque tenemos un último momento. Último momento, último momento, último momento. Poné la música, por favor. Poné la música. ¡Atención! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, señor. Llegó un video de último momento, no sé si la productora está chequeando. Pero no lo chequeamos nosotros. Bueno, pero ponelo, ponelo y vemos. Bueno, ponelo, se hacen cargo ustedes. Chinito, amor mío, acá un brazo y despeinado haciendo jardinería en su casa. Son un par de días, hermano. Apoyo a todo el equipo de Pogos Correctos. Libérenmelo 10 minutos antes. Se tiene que poner un poquito de médica para arreglarse los López, sacarse los pelos que tienen en la oreja, si es que tiene. Tomar un par de corticoides, así se ve más gordo. Y la gente cree que sigue siendo varaz y no sé. Dale, Chinito, estamos esperando en ahora acá. Digo, gracias a todo el equipo de Pogos Correctos por prestármelo al Chino. Les mando un beso. Bueno, Chino, me van a disculpar. Me tengo que ir rápido, tengo que cambiarme, pues ya arranca. Bien, pará. Esto es rarísimo. ¡Fuerte aplauso para Chino Lebris, chicos! ¡El 20 doblez! Chao, Chino. A toda la banda, gracias. Rompela, ¿eh? Che, ¿no se van a ir ahora? No, no, quedate, quedate. Ahora viene el Chino con ahora acá y un beso grande para Balancis.